Yo nací en una ribera de naranja vibrador, soy hermano de la espumba en las garzas de la rosa, soy hermano de la espumba en las garzas de la rosa, y del sol, y del sol. Yo nací en una ribera de naranja vibrador, soy hermano de la espumba en las garzas de la rosa, soy hermano de la espumba en las garzas de la rosa, y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palomar, y por eso tengo el alma, como el alma pivorosa, y por eso tengo el alma, como el alma pivorosa, del cristal, del cristal. Amoso, indio, canto, río, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Yo nací en una ribera de naranja vibrador, soy hermano de la espumba en las garzas de la rosa, y del sol.